Eso me ignora Ay, Koki, mi amito Ay, Koki ¿Por qué no aprovechamos que están dormidos? No Sí ¿Y si hijo me van a escuchar? No, no se van a dar cuenta Bueno, está bien Unos cariñitos ¿Qué pasa? Ay, tranquilo Que él duerme así No te preocupes Ya, bueno ¿Dónde estábamos? No, es que no puedo así ¿Vas a salir? Hay bastante friecito afuera ¿Para qué se te pase? No, no No, no No fue Si lo hace familia ¡Ay, no! A ver, a ver A ver, a ver A ver ¿Por qué soy el parcial que es la familia? Basta, por favor Más respeto con la comida No se la arranchen Y la vamos a compartir Devuélvela Cuatro personas Ahí está, ahí está Sí, comer medio pan es como no comer ninguno Yo estoy de acuerdo con mis tíos Sí Que habrán algunos que pasarán hambre No hables así, Jol Por favor Acá está Yo voto porque el títo no coma Oye, ¿qué tal raza si tú eres la más comelona? ¿Qué te pasa? ¡Claro! ¿Cómo no es cierto? ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡No! 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 ¡Familia, por favor! ¿Qué hacemos peleando? La mesa es para compartir Y nadie va a dejar de comer en esta mesa Tenemos que permanecer unidos Como la familia que somos Y siempre hemos sido Tranquilos Dinerito no nos va a faltar Coqui se ha ido a buscar trabajo Y yo voy a empezar a vender mis chifones Sí, claro Mi mamá tiene razón Si es que todos trabajamos en equipo Entonces vamos a poder salir adelante más rápido Así es ¿No? Bueno, nosotros podríamos regresar al micro Claro ¿Qué duro? Yo puedo Vender Caramelitos Pero surtidos Así salen más rápido Claro, abuelo Ay, papita ¿Pero cómo vas a hacer eso tú? Ya estás mayor Justa, puede ir al baño Oye, a ver ¿Cómo es eso de que mi mamá no puede ir al baño? ¡Papá! ¡Es una pregunta! ¡Aguanto! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Familia Yo voy a sacar adelante a la familia Que se han olvidado acaso ya de mi negocio Súdame, taxi churra Súdame, taxi churra Ay, ya, por favor, juez Siéntate, por favor ¿Qué es eso de taxi churro Y del chipón de la Charo? Acá yo soy la que los va a sacar adelante He tragado mi orgullo Y he llamado a nuestro primo platudo Al Henry Para que nos saque de esta No me ganaste Yo también quería llamarlo No se preocupen, familia Él nos va a salvar ¿Eso no? 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 ¿Eso no?